Música Tú llenaste mi mundo de mucha ilusión Desde que te vi, desde que te vi Pisionero hiciste a mi corazón Con tu sonreír, con tu sonreír Es por eso que yo ya no puedo vivir Alejado de ti, alejado de ti Música Acércate a mi, y déjame quererte Y podrás comprobar que soy tu prisionero Desde siempre Acércate a mi, y dime te quiero Y podrás comprobar que el amor que te doy Es sincero Música Esa seda que tiene tu cuerpo la acariciaré Y te besaré, y te besaré Porque ardo en deseos de estar junto a ti Música Pues soy para ti, pues soy para ti Música Música Acércate a mi, y déjame quererte Y podrás comprobar que soy tu prisionero Música Desde siempre Música Acércate a mi, y dime te quiero Música Y podrás comprobar que el amor que te doy Es sincero Música 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 Música